¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! Nunca nadie, creo, sale de casa despidiéndose para que pase lo peor, ¿no? O lo inevitable, solamente con Dios en la boca. Una rebelión popular que siguió la paz iniciaba hace 13 años la llamada Guerra del Gas en Bolivia, que tuvo como saldo 64 muertos y casi 500 heridos. Puso fin al gobierno de Gonzalo Santos de Lozada, dando paso al movimiento indigenista que llegaría al poder de la mano del actual presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. La población del alto concentró en octubre 2003 masivas marchas de protesta de clases medias empobrecidas, campesinos, mineros e indígenas contra el gobierno, reprimidas por el ejército con armas de fuego. La Guerra del Gas fue el punto de partida de una secuencia de transformaciones profundas en la sociedad, como la inclusión social de sectores indígenas antes marginados. Tras las marchas de protesta subyacían otras motivaciones emergentes del agotamiento del sistema de partidos, como la falta de empleo o la corrupción. El movimiento popular se articuló bajo la consigna de la oposición al plan de Sánchez de Lozada de vender gas natural licuado a Estados Unidos vía puertos de Chile. 12 de octubre de 2003 fue el día que partió la historia del país en dos. Muchos actualmente pasan por Plaza Murillo, Sencata, Guarizata, Río Seco, Autopista, y aún recuerdan como si hubiese sido ayer la matanza que protagonizó Gonzalo Sánchez de Lozada. En esas fechas el trabajo para periodistas, camarógrafos, fotógrafos, era un infierno, ya que el tener que estar presentes en el conflicto, de alguna manera era jugar la ruleta rusa de la vida. Bien llegabas a casa con la familia, o bien caías cumpliendo tus labores. Motivo suficiente para que Hora 23 hable con José Lavallín, fotógrafo de La Razón, quien estuvo presente en Octubre Negro. Pero el día más fuerte que yo me encontraba allá, justo en la pared de la plaza, vi cómo los vidrios de Palacio caían, vi cómo disparaban de este lado al banco central, los gases lacrimógenos eran tan fuertes, tan intensos, que no, pues era impresionante cómo se ha armado en un rato, se arma la bronca y empieza a haber luto, sangre, dolor, llanto, miedo, temor, ver a los policías fallecidos allá en la esquina de la cancillería, militares a este lado que nos auxiliaban las ambulancias, era todo un caos. Y estar al medio, realmente nunca pensé vivir eso, pero sí me tocó. Vi estar ahí, ¿no? Impotente, pero tener que sacar fotografías de gente civil disparando, tenía que estar ahí sacando las imágenes, plasmando las imágenes, la verdad, lo que acontecía, un poco pues un nudo en la garganta, porque te sientes impotente y a la vez preocupado, porque no podía llegar a mí algo, ¿no? O a alguno de mis compañeros, una bala perdida, o ser víctima, pues, ¿no?, de algo. Y después, en la... después ya cerca al mediodía, cuando cosí este lado, cosí, cosí con tanta fuerza que no pude saltar el charco de sangre que había en esta esquina. El charco de sangre que era... era muy... era impresionante. Y, bueno, pensar en la familia, ¿no?, si podía... si podía sobrevivir a algo así. Ese punto que bien lo mencionas. ¿Qué pasaba, qué pasaba por tu cabeza al saber que tenías que sacar las imágenes, pero podía llegarte una bala, quizá no llegar a tu medio, no llegar más a casa? O sea, ¿qué le decías a tu familia antes de salir? No, no, la verdad, nunca nadie, creo, sale de casa despidiéndose para que pase lo peor, ¿no?, o lo inevitable, solamente con Dios en la boca, con la... persinándose. Y, en ese momento, yo pensaba en mis hijos, pensaba en mi compañera, que cómo iban a quedar las familias desprotegidas, porque prácticamente era yo el sustento, soy el sustento del hogar. Ese es el punto más... más importante cuando los hijos, pues, quedan en la orfandad. Pero ojalá esto no se vuelva a repetir más, nunca más. Yo creo que la época ya no da para hacerse entender mediante la fuerza. Las protestas en el alto llevaron a un corte de caminos con piedras, palos, escombros y estallidos de cilindros de gas de uso doméstico, en choques diarios con las tropas militares, que reprimían a bala a pobladores que exigían la dimisión de Sánchez de Lozada. ¡No, no, 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 no! El Honorable Congreso Nacional resuelve aceptar la renuncia a la presidencia constitucional de la República presentada por el ciudadano Gonzalo Sánchez de Lozada. Los colegas congresales de acción de acuerdos iban a ser levantada a mano. Informe, senador secretario. Siste mayoría, presidente. Aprobada la resuelta. Tras dos semanas de violencia, con La Paz aislada, el aeropuerto internacional cerrado, una aguda escasez de alimentos y combustible y un aumento constante de muertos y heridos por la violencia, Sánchez de Lozada entregó su dimisión al Congreso y asumió en su lugar el vicepresidente Carlos Mesa. Ciudadanos, Carlos de Mesa, Isver, cura usted, por Dios y por la patria, por los santos evangelios, cumplir la constitución política del Estado, sus leyes y desempeñar fiel y lealmente el mandato de presidente constitucional de la República. Una nación que solamente tiene sentido porque ayuda a la vida de sus mujeres y de sus hombres. El verdadero nudo que tenemos que ser capaces de desatar para la construcción de ese país nuevo que necesitamos es la demanda de la Asamblea Constituyente. Los familiares de los 64 muertos y casi 500 heridos continúan insistiendo en estos 13 años en busca de justicia hasta lograr la extradición de Sánchez de Lozada, que radica en Washington. En 2011, cinco jefes militares de entonces y dos civiles fueron sentenciados a la cárcel, pero Sánchez de Lozada no puede ser juzgado por lo que el gobierno tramita, aún sin suerte, su extradición desde Estados Unidos. Sánchez de Lozada